como lo han hecho muchas familias pobres, con autoconstrucción, poco a poco. Ya tienen dos cuartos, tienen un baño, pero tienen su solar, les queda su terreno y se casan, ¿no? Primer hijo porque nosotros tenemos esa buena costumbre, ¿no? De que los hijos siguen viviendo con nosotros y ojalá siga así. Que no es de que ya son adolescentes y ahuequen el ala, no. Eso no ayuda. Nosotros tenemos una institución, la principal institución de seguridad social es la familia, que es muy solidaria y es muy fraterna. Pero nos falta, empezamos a construir también el anexo, la ampliación de la casa para un hijo que se casa, una hija que se casa y se construye, pues lleva un cuarto y ya se tiene el material ahí, sobre todo que no se endura, no el cemento, sino se tiene el bloc, se tiene la varilla, pero ya se tiene uno que ir o se va uno, porque así lo decidió el creador, o la ciencia o la naturaleza. Pero qué felicidad que quien va a quedar en sustitución de uno es una mujer excepcional que le va a dar continuidad a la transformación. Por eso me río, porque las cosas que van a quedar pendientes, pues estoy absolutamente seguro que se van a concluir. Por lo extraordinario que es la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum-Parte. Imagínense lo que hubiese pasado. No, de manera hipócrita, como son, porque esa es la doctrina del conservadurismo, la hipocresía. ¿Me puedo extender un poquito? Bueno, ya tengo permiso. De manera hipócrita, cuando en la campaña decían que no iban a quitarse los programas de bienestar. ¿Se acuerdan, verdad? Hasta firmaron con sangre y todo. Pasa la elección y dice que uno de los errores que cometieron es que desde el principio no puntualizaron, no definieron que ellos no estaban de acuerdo con los programas de bienestar. Porque ellos, según su filosofía, una retacería de sofismas, de mentiras, era mejor enseñar a pescar que entregar pescado. Eso lo dicen después. Entonces, ¿qué iba a pasar? Pues que sí, iban a cambiar los programas de bienestar. Iban a quitar los derechos del pueblo a la justicia social. Pero el pueblo es mucha pieza.